De hecho, la estoy disfrutando, honestamente ¿Cómo están todos los hueones? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En el cual hoy día vamos a estar comiendo una opción saludable En lo que respecta a todo el contenido de este mismo canal Tenemos papas fritas que ustedes ya las conocen Están, son clientes, pero frecuentes Y esto de acá Si me permite mostrarles Es una hamburguesa Sin carne No sé qué marcas Obviamente Promocionan estos tipos de productos Pero hoy día Obviamente Es algo no pagado Todo nace de un video Visto por Leo Bascuñán Un youtuber chileno aquí En el cual él Hace de todo tipo de contenido Pero come estos tipos de productos Sin carne Y según Él lo encontró bastante bueno Así que sin más preámbulos Vamos a darle Realmente no la he probado La otra vez probé una hamburguesa vegana Pero Era de lenteja Esta dice que está Pero completamente Variada En plantas Y supuestamente Debería Saber Hamburguesa Me dejo de hablar Y lo vamos a averiguar Hasta seguir la introducción y todo Para cocinar Al alcohol Como me dijeron Primera impresión Para ser honestos Esta muchísimo mejor Que la anterior Hamburguesa Vegana O vegetariana Que comí Yo la estoy disfrutando Honestamente Sem ziemlich Que jetzt En el debo Su, Embraven Su, Su 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 Cambio mi opinión, o sea, la cambio para mejor No sé si tengo hambre, pero está buenísima Buenísima Me encanta ese sonido Es el que no me gusta, ese sonido De los vecinos que vienen, no sé qué hora, es súper tarde a la hora que estoy grabando esto Y no sé por qué vienen y hacen ladrar a los perros Gente Quédense en su casa, me arruinan todo el video Y no sé, me arruinan todo el video Yo supuestamente me salí bebida porque Tenía sed, salud Las burbujas Vamos a probar esta misma hamburguesa Con mayonesa Con mayonesa Con mayonesa Con mayonesa Con mayonesa ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Me está huyendo! ¿Me está? La mejora un montón, chicos. ¿Qué onda? Y mostaza. Sorpresivamente. A mí que me gusta más. La mayonesa. Bueno, aquí en realidad me gustan los tres condimentos. Pero la mayonesa fue la que tuvo menos efecto en la hamburguesa. Creo que me la voy a tener que hacer de almuerzo mañana. Con mucho ketchup la hamburguesa. Así de buena. Así de tanto me gustó. Y obviamente, para despedirse, mayonesa, ketchup y mostaza. No, te pasaste. Completamente probada. En serio. 0% colesterol. 0% colesterol. Hoy no te pasaste. Está muy buena. Bueno, solo un poco mas. Bueno, ahora me gusta. ¡Ahora te pongo! ¡No hay que pongo! ¡Ahora te pongo! ¡No hay que pongo! ¡Los modelos! ¡Ahora te pongo! ¡Ahora te pongo! A lo que le gusta el sonido del diolo No, te masaste Son mascaras Que una hamburguesa normal Es de 100 gramos Si no me equivoco me costo en oferta en el Lider En Walmart 800 pesos, 790 pesos Chilenos, aproximadamente un dólar Lo cual tampoco, o sea, es que es relativo, cierto Pero si consideran una hamburguesa De 100 gramos que cuestan 500 pesos 600 pesos Pagar 200 pesos mas Por esto Tratando de ser un poco mas sano en tu cuerpo Sobre todo yo Me parece una gran opción Yo El glotón de los glotones Recomienda Como nunca Esta hamburguesa Nuevamente nada de patrocinio acá Esta esta de verdad muy, muy buena Uh, que crujiente Esa es una gran opción Pero me parece que es muy feliz Esas son las que robaste Muchas gracias por ver el video Cariño para todos Y nos vemos en un próximo Festín de comida O quizás que traiga Quizás sonidos ASMR Se cuida mucho Que estén muy bien Qué cosa más buena